¡Suscríbete al canal! Es bastante bueno Ha salido hace unos pocos días El 18 de agosto Por lo cual lo tenéis en Steam ya No sé a cuánto La verdad que no sé a cuánto Estará entre 10 y 15 A ver que lo miro Está a unos... Exactamente No, está a 6,55 O sea, al menos en España 6,55 En Latinoamérica puede que sea incluso más barato Por lo cual, si os gusta A llamar la atención Considerad comprarlo O añadidlo a vuestra lista de seguimientos ¿Vale? No sé Se ve con quieto Vamos a empezar ¿Vale? Me gustan los gráficos low poly, tío No sé Hace poco Bueno, hace poco Hace unos días trajimos el Vitter and Bullets Que era de un World Survivor De zombies y tal Era también low poly Es muy bonito, tío Madriguera Uno de nuestros zoológicos más pequeños Perfecto para los principiantes Cuenta leyenda Que las rocas de los alrededores Se esconden depósitos de sal Al entrar en este zoo Sentirás la brisa fresca Y oirás el aire silbando A través de las grietas De las rocas El mundo de las prácticas Puedes desbloquear este zoo Que es el insignia del anterior Ah, vale Vas como avanzando ¿No? Y cada uno tiene diferentes estrellas Supongo que es la dificultad quizá Rincón azul Madriguera Este es el principio Ah Me imagino que no será Un sandbox En el sentido de que Tienes total libertad ¿No? De hacerte uso como te dé la gana De gestionarlo Conseguir el dinero Como los Tycoon ¿Sabéis? Y hacer el mejor El mejor zoológico parque De la historia Sino que aquí igual tienes Al cumplir ciertos objetivos Como que avanzas al siguiente Más o menos Puede ser Empezar Zookeeper ticket Es realmente sorprendente Antes de ayer miraron mi currículum Ayer probaron mi amor por los animales En un detector de mentiras Hoy empiezo mi formación En las próximas horas Se decidirá Si tendré la oportunidad De convertirme En el mejor cuidador del zoo Del mundo Tengo que dar lo mejor de mí Vale, tutorial Es hora de empezar A nuestra aventura Encontrar las tareas Pistas Que te ayudarán A cuidar del zoo Ok Utiliza este clase La rueda para acercar Y alejar Eh, la entrada es bonita ¿Eh? Vale A ver la entrada ¿Qué es eso, coño? A todo el miedo Cusano ese Logro has bloqueado Ancient history part one ¿Qué coño? Encuentra Al ancestro Escondido En el En el hoyo del Conejo O sea Encontrar esto Me han dado un logro Por encontrar eso Vale Utiliza el real desplazamiento Al ratón Para acercar y alejar La vista Vale, ya está Tendremos que construir algo Cambia el modo creativo Haciendo clic en el botón Que aparece Aquí Construir Ok Ya está, ¿no? Vallas O cercados Pared de ladrillos Material muy resistente Mantendrá alejados A la mayoría de los animales Peligrosos y fuertes Por cierto, estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Es que Un cercado Esto es una cerca Sin más ¿Cuesta 10 dólares? ¿Por qué cuesta 10 dólares? Puedes modificar el tamaño Más o menos ¿Dónde? Pusiendo los botones por defecto Más, menos Ah ¿Cuál es el menos, tío? Ah Ok Es el más y el menos Que está al lado Del botón de Enter Aquí mismo, tío No sé Un hábitat para animales Construye Cero hábitat Para animales Pasadizo básico Permite a los miembros Del personal Entrar en el hábitat De los animales Sin necesidad de saltar La valla Una maravilla De la ingeniería ¿Qué? ¿Un portón haría lo mismo Y más barato? Lo pensaremos ¿Dónde coloco esto? ¿Puedo rotarlo, por cierto? ¿Cómo puedo rotar el ítem? También puede rotarlo, ¿no? Yo qué sé Te iba a ponerlo aquí Por ejemplo, ¿no? Puedes añadir unas columnas de valla Haciendo clic en sus paredes Pruébalo Ah, le he puesto una columnita nueva ¿Por qué? Y puedes colocar las necesidades De que esté cuadriculada Cuadricularmente Bueno, sí De que esté Cuadriculadamente Bien ¿Qué es esto? Me marcan un café por ahí Los hábitats cuestan más Mientras más área cubren ¿Puedes ver el coste actual En el recinto de una esquina? Vale Arrastra una esquina De la valla Para modificar el coste Y continuar Anda, coño Ah, pues está guay, ¿no? Poder hacerlo así Por ejemplo, así Sé que está feo, ¿vale? Sé que está feo Pero bueno Tutorial, ¿vale? Eso es asegurarse De que los visitantes puedan ver Cerca del interior del hábitat Pulsa No, añade un nuevo Tramo de camino ¿Cómo lo hago? Bueno Pero es que me gustaría Poder hacerlo La verdad Ajá Vale Yo qué sé, tío Quieto Uf, la construcción Es dura, ¿eh? Yo qué sé, tío Confirmar Vale Estamos listos Para pasar a la siguiente etapa El momento de salir del mod creativo Y confirmar los cambios realizados Ya está, ¿no? Una insignia Y un nuevo contenido disponible Desbloquear, ¿qué? Lemur Un mamífero que se encuentra En Madagascar Trato curioso Los lémures tienen una vista Muy pobre Pero un amplio campo de visión Y para esto no hace falta Un insignia, ¿no? Betty Una cuidadora, supongo, ¿no? Con tu experiencia acumulada Alcanzó al siguiente nivel Por el que recibirás insignias Úsalas para desbloquear El acceso a una nueva especie de animal Ya estaría hecho Lemur No habrá bloqueado Twinkle, Twinkle Little Star Comprá un animal Ya estaría Está triste, ¿no? Comida Bañarse O sea, higiene Juego Salud Y en el terreno le falta todo En el terreno le falta de todo, tío Vale, ya estaría Ahora desbloqueamos a Betty Nuestro sol está ahora en buena forma Para traer a los turistas Bueno, en buena forma, hermano Hay un lemur Ya está O sea, en el zoológico hay un lemur Desbloquea a un trabajador Ya estaría, ¿no? Contratar Confirmar Sí, sí Vale, tenemos a Betty ¿Qué quieres, Betty? ¿Dónde está Betty? ¡Ahí está Betty! Ok Notificación ¿Qué quiere? A partir de hoy Trabajaré para ti Claro que sí Cuidar a los animales Pagar Pero si la acaba de contratar El reloj junto a los avatares De tus trabajadores Muestra cuántos días han cobrado Pulsa el botón Pagar Para ampliar el contrato de trabajo De los trabajadores contratados Ah, vale Ok ¿Y esto qué quiere? Ahora que estamos seguros De que nuestro trabajador Está bien pagado Es el momento de aprender A gestionar nuestro personal Da una orden al trabajador Jugar Lavar Tratar Alimentar Vender No ¿Qué le doy? Alimentar mismo A ver ¡Coño! Son como teleports ¿Os dais cuenta? ¿Se meten por aquí? ¿Y aparecen aquí? Está alimentándolo ¡Eh! ¡Qué lindo, ¿no? Mientras esperas Que el trabajador Termine su tarea Puedes probar Diferentes modos De flujo de tiempo Este, este ¿Esto qué son? Esto es un Esto es un trabajador Parece un obrero ¡Coño! Vale ¿Y ahora qué? Ok Puedes pedir que se haga algo Para todo el hábitat Haz clic en la valla Con el botón derecho del ratón Y utiliza el comando Volumen Entretener a todos Lavar todos Curar a todos Alimentar a todos Limpiar a todos Vale Para saber rápidamente Cuál es el estado Que usted es de los animales Puedes usar una lista Especial y conveniente Intenta encontrar uno De tus animales Con ella Aquí Ah, voy directamente A él, ¿no? Vale Puedes usar la lista De animales Para pedir algo Para tu trabajador Compruébalo Jugar ¿Esto qué es ascender? Ah, level 2 Le gustan los gatos Cuanto más grande es mejor Aparentemente es buena Con los animales salvajes Cree que se pueden hacer amigos Todo el mundo Pero lleva tiempo Hay que tener cuidado Con los animales El coste de tu trabajador Es inferior Pagarle menos, ¿no? Aumenta la energía De tu trabajador Y le permite desbloquear Más sin cansarse Trabajar más sin cansarse Bien hecho, coño Con la experiencia Acaban subiendo de nivel Ok Full RPG el rollo, ¿no? Vale Lo que quiero hacer Es ampliar esto, tío Ya no puedo Quería ponerlo hasta aquí Cuando los trabajadores Estén cansados Puedes montar su energía Directamente otorgándoles Una bonificación exclusiva Para ello Puse el botón bonus Comprando el cariño De la gente, ¿no? Acá de recibir un aviso Marca la pestaña Vale Este animal no se encuentra bien En estas condiciones Vale ¿Qué pasa? Hay que decorar Y todo eso, ¿no? Pero escúchame Se sale por fuera Keeper Da Vinci ¿Esto qué es, por cierto? Ah, la cuadrícula Tú se sale por fuera Puedes cambiar el tamaño del pincel Pusando los botones por defecto Pues no No funciona No funciona, ¿eh? Ok Haciendo esto Controlas el clima En el hábitat Que tiene un impacto En el bienestar De los animales A ver Unos arbolitos Vale No es diferente De su hermano mayor Cabe en la mano De un niño Así, ¿no? Estás contento Le encanta Le gusta Le gusta mucho Un zoo decorado Ayuda en que tus animales Se sientan cómodos Comprar cero decoraciones Comprar cero decoraciones Punto También puedes pulsar El botón derecho Del ratón Para dejar de poner Nuevas decoraciones ¿Vale? Perros calientes El olor de los chorizos A la parrilla Es algo de lo que No puede presentir un zoo Eso sí Ten cuidado De no traer Los animales salvajes ¿Dónde pongo yo esto, coño? Caso Tiene también atracciones Además de los animales Solo recuerda Que los edificios Son atracciones Los edificios con atracciones Deben estar junto al camino Para que los turistas Los usen Los usen Punto Construye un edificio Vale, ¿dónde lo pongo, tío? Es que no sé cómo ponerlo ¿Puedes cambiar el tamaño Del pincel pulsando? Que sí, coño Que sí Que el pincel Que sí Déjame Vale, ¿pero dónde coloco Esta vaina, tío? Ah, coño Aquí Pero ¿por qué me...? Recuerda conectar Los edificios con un camino De lo contrario Los turistas No podrán llegar a ellos ¿Está conectado? Es que no sé Si está conectado En verdad, ¿eh? Vale, ¿qué es eso? Para saber qué espera Ver cada turista Durante la visita Pulsa... Vale, pasa el cursor Por encima, ¿no? Quiere ver un lemur Y quiere ver un lemur Vale Mejora tu zoo Para aumentar el precio De las entradas Esta es la forma más fácil De aumentar las ganancias De tu zoo La entrada Precio reducido Voy a reducirlo Porque... Puta mierda, ¿no? ¿Qué he hecho? Máximo ¿Cómo máximo? Máximo, ¿qué? ¿Qué hubo para entrar? ¿Cómo se ha construido todo? ¡Eh! ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada, ¿eh? Café Ok Ahora conocerás Las herramientas más avanzadas Del modo de construcción Empiezo poniendo Tres nuevas decoraciones ¿Dónde? Por ejemplo Ah, derribar, ¿no? Y... Vale Volver atrás Si te equivocas Y volver hacia adelante Lo típico Parar Todos los cambios No se guardarán, ¿ok? Cancelas todo lo hecho Si quieres cancelar Todos los cambios Que has hecho Puedes detener El modo de construcción Pruébalo Ya está Puedes hacer un seguimiento De lo bien que va a tomar Tu zona En la pantalla de estadísticas Nivel 3 Popularidad Pocho Número medio de turistas Uno Solicitud de turistas Uno Valor del zoo Tanto Dinero gastado Saldo Dinero ganado He ganado 50 dólares Bien, ¿no? Recuerda que si necesitas Una ayuda más detallada Siempre puedes usar El botón de ayuda Haz clic en él Vale Los tutoriales Subo de nivel Como un puto pro ¿Qué es esto? El mundo de las prácticas Cada experto Ah, el mundo de las prácticas Cada experto se encontró Al principio de su viaje En algún momento Tú tienes la oportunidad De emprender ese viaje En una tierra amistosa Y pintoresca Puedes bloquear otro mapa Entrar en el siguiente zoo A ver Vamos a verlo, ¿no? El siguiente Esto era muy básico Madrid En el mundo de las prácticas Vale, dale Parece que sí Cuando desbloqueas Cierta cantidad de experiencia O objetivos Misiones, tal Me avanzas al siguiente La infraestructura Es un factor importante Para el éxito de tu zoo Tiene un perro caliente Se entra por ahí, ¿no? Ah, mira Eso es comida, ¿no? Vale ¿Qué tengo que hacer? Vale Supongo que tengo que Ampliar esto En modo construcción Supongo Así No me voy a construirlo ahí Supongo que así, ¿no? Para aprovechar esto Ni puta idea ¿Esto qué es? Las decoraciones afectan a los animales Y hacen que tu zoo sea más bonito Vale, confirmar Ey, mi zoo está espectacular O sea, no necesito más Eh, ¿dónde se construía esto? Vale ¿Cómo puedo rotar, tío? Es que lo suyo sería rotar ¿Sabes? Ah, mira Ya está Ah, pero se rota Hostia, qué mal se rota esto, tío ¿Y por qué me lo construyes así? Vale, vamos a poner una cosa Vamos a poner la construcción Pasadizo polar Desierto Pantano Tropical No O sea, ¿puedo ponerlo aquí? No No puedo ponerlo ahí Ah, sí puedo Entonces, lo que puedo hacer es Hacer esto, ¿no? Feo ¿Vale? Ya lo sé Un recinto así como en triángulo ¿Sabes? Hostia, feo de cojones Esto se amplía todo lo que pueda para allá Pecado no, tío Ya está ¡Loco! Ya está Ponemos un recinto de estos ¿Cómo lo rotaba? Así Ah, mira Sigue por rotarlo Nice Aquí así Por ejemplo, ¿no? Y ahí ¿Cómo he pillado animales? Lo vamos a pintar Lo que entiendo es por qué tiene que salirse por fuera, tío Me tiltea que se salga por fuera, eh Un poco Baños Bueno, los bañitos, ¿no? También Me estás jodiendo ¿Por qué no puedo? ¿Me estás jodiendo? Madre de Jesucristo ¿Por qué no puedo ponerlo aquí, tío? ¿Por qué no puedo conectarlo ahí? Vale Hombre, es feo de cojones Pero bueno La caseta está adentro Vamos a poner un poquito de... De cosas Una ramita de estas Me han dado un logro Bueno Un arbusto carnoso Pero también depende del animal que está aquí dentro, ¿no? Es que dependerá mucho el animal que metas ahí dentro Confirmar Vale, ¿dónde se pillaban animales? Aquí Solo tengo el lemur Otra vez Pues mira, tienes compañía Se ha puesto feliz en cuanto he puesto otro Eh... Lo de abajo es decoración, ¿puede ser? Quiere más decoración, pero chicos ¿Qué más quieres? ¿Será que este no le gusta? Vale, ese sí que le ha gustado El matojo este sí que le gustó Confirmar ¿Cómo estáis? Falta más decoración, ¿no? Nope Eso no le gusta ¿Esto? Eso sí le gusta Ya está No pidáis más Estáis pidiendo demasiado Estáis a tope Estáis perfectamente Las decoraciones afectan a los animales Y hacen que tu uso sea más bonito Tenga dos flores tropical rojas Vale Los visitantes suelen perder cosas Encuentras y llevarlas a la zona del personal Para que sean devueltas Bueno, esa es tu opinión Vale, Betty Le pago 10 días por adelantado, ¿no? Y venga a trabajar, ¿no? Betty, espabila ¿Cómo desbloqueo? Ah, mira Me falta una estrella Y desbloqueamos un ciervo ¿Qué es eso? ¿Cómo lo recojo? Betty Lavarlos a todos Ahí está Punto a limpiar ¿Cómo recojo eso? Supuestamente lo recoges Pero no sé cómo Ah, vale Ya está Creo que ya, ¿no? Mira, Betty Chicas, ¿no tienes libro albedrío? Haz cosas tú La haces de comer Alimentarles ¿Y cómo consigo otra estrella? Es que me gustaría construir otra Para los siervos, ¿sabes? Así 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 Aquí Así mismo Eh, está guapo, ¿no? El diseño Pero como Es inaccesible Para tus trabajadores Necesitas construir Un trabajo Vale, ya lo sé Movimiento este De la casa De verdad, ¿eh? Vale ¿Cómo gano experiencia, gente? Ciervo Un alce Cabras Costa de los martillos Es el siguiente mapa, ¿sabes? Hora de cuidar los animales Este animal quedó embarazado Cuídalo y aparecerá ¿Vamos? ¡Que está preñada! ¡Está preñada! Vale, ¿qué necesitáis? Entretenimiento, ¿no? Pues venga, entretenedlos Hija, trabaja No sé El parque da un poco de pena Pero no es que No me deja hacer nada más No me... Mira, ha subido nivel El trabajo de alimento Automáticamente a todos los animales Del hábitat Dale Aseos y perros calientes Ya está O sea, es que no hay nada más que hacer Literalmente no hay nada más que hacer Este es mi parque ¿Qué os parece? Está espectacular No subo de nivel ¿Cómo subo de nivel? ¿Cómo cojones subo de nivel? ¿Modo foto? Ah, ya está, perdón Está embarazadilla, ¿eh? Pero, oye No sé Dame más opciones de hacer cosas Vale, vamos a Expandir por aquí el camino Que se pegue en un paseo guapo ¿Sabes? ¿Por qué no puedo pegarlo? Ahí está Que sí, que lo estoy cuidando Y que la gente se pegue en un paseíto guapo Para no ver nada Para ver un descampado Y bueno, algunas flores Algunos gusanillos que hay por ahí Por el camino No subo de nivel No sé por qué Por lo cual no puedo desbloquear el alce Y si no desbloqueo el alce ¿Qué hago, tío? A ver Están todos perfectos Mis lemurs Experiencia Popularidad poca ¿Por qué? No tengo fondos ¿No tengo fondos para qué? Para comprar entradas ¿Y si construyo otro lemur? Construir un lemur Vale Construir otro perro caliente Para que no se peguen Ese viaje tan largo No sé si está bien conectado ahí Yo creo que sí, ¿eh? Está embarazada Hay que te animar Estoy bien suavito Personaliza la población Entra bien las decoraciones Si está todo hecho ya, tío Aseo Aseo No sé si está funcionando esto Es que no sé si está bien conectado Es un poco raro, ¿eh? Conectarlos Vale, tengo bicho nuevo Eh, ¿dónde era? Quita, coño Aquí Un ciervo Pumba, pumba No, ese último no Ese último no Se ha puesto Se ha puesto con cara de tonto Vale, ¿y qué decoración le gustan a ellos? ¿Cómo sé yo qué decoración les gusta, tío? No me deja pintar No les gusta eso Árboles Mira, papeleras Nice Mira, se han dejado cosas aquí Ahora recojo Eh, piedras sin nombre ¿Os gustan las piedras? Os flipan, ¿no? A niveles Locos Vale, otra puta piedra ahí Otra puta piedra aquí Esto os gusta Esto os encanta ¿Qué más os gusta? ¿Esta piedrita os gusta? Os flipa, ¿no? ¿Y esto? Eso no les gusta ¿Esto os gusta? Bueno, es un pino ¿Qué les va a gustar eso? ¿Esto tampoco les gusta? ¿No? Tampoco Es que no sé qué coño les gusta ¿Cómo lo puedo saber? Es que ¿Cómo adivinas lo que les gusta, tío? Son animales de sabanas No, mentira Los siervos son de montaña, ¿no? No tengo ni puta idea, bro Vale, les ha gustado este, ¿no? No ¿Cuál es el que les ha gustado? Este Este les ha flipado Ha tomado por culo, ¿no? Ahí está Vean, están perfectos Confirmar Ah, vas completando las misiones estas de aquí ¿Qué quieres, Betty? Está toda perdida la Betty Esto no sé muy bien ¿Qué es esto? Este botón de 4.000 Bueno, miso Está espectacular Está embarazada Pero ¿Cómo la puedes? A ver Trátalos a todos A ver qué pasa Ya está, ¿no? Las hechas de comer ¿Qué ha pasado? Ha subido el nivel Vale, se ha agotado Yo quiero ver ¡Eh! ¡Hay cacas por todas partes! Limpiar ¡Betty! ¿Y Betty? Ahí está ¿Me estoy ganando dinero? Vale Le estoy dando a comer los alces Pero la otra no pare, ¿eh? Esa está embarazada Esa Ese Lemur está embarazado, ¿eh? Lemur Tres ciervos Vale Yo creo que por aquí está bien ¿No, chicos? Lo siguiente es desbloquear ¿Qué sería? Puedo hablar con los pingüinos Curiosamente Ha pasado el día, ¿no? Bueno, por aquí yo creo que está bien Chicos Esto es Sokeepers ¿Vale? Lo tenéis ya disponible en Steam Si os llama la atención Pues lo podéis pillar Es muy barato Vale, 6 euros apenas La progresión es un poco lenta No os voy a engañar Un poquito confuso ciertas cosas Pero oye Parece un juego low-poly Sencillito Para echar la tarde En alguna que otra runcita Y poco más No tendrá la oportunidad En la profundidad Que tendrá otro juego ¿Sabes? Como el Sotalkoon Y alguno de estos Pero bueno, está bien Espero que os haya gustado Ya sabéis que estamos en Twitch Todos los días Pásate a saludar Esas cosas Suscríbete Deja tu like Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!